Cuánto vacío hay en esta habitación Tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti Solo millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias Durmiendo en tu piel Durmiendo en tu piel Durmiendo en el desván He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor que nunca olvidé Hago canciones de amor que nunca olvidé Pues sobre nubes de otoño Las escribo solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz De la luz te confundí la otra noche Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Gracias por ver el video